Este tiene un date de brava, estamos con mucho, mucho trabajo. Está bien, está bien, me voy a ir sola, no hace falta que me lleves. No, yo te llevo porque ayer me llevaste vos hasta la puerta de tu casa y te llevo yo a la puerta de mi oficina. Ah, es por eso. No te lo dije con animosidad en las cosas que te dije. Escúchame, dejá de hacerte la tarada conmigo. Me tenés las pelotas por el suelo, fraca. Dejá de hacerte la boluda conmigo. No vengas más, no me provoques más, porque vos no sabés con quién te estás metiendo. Te queda claro que otra cosa. Si yo quiero, si yo quiero a tu marido, me lo recontracojo. Pero me lo recontracojo. Me lo llevo a Colonia y cuando vuelva va a venir con una sonrisa, que no lo vas a reconocer. ¿Te queda claro lo que te digo? Vení por acá, mi amor, vení. ¿Y qué? ¿Qué? Llamaron de la comisaría. Ajá. Tenemos noticia de nada, sí. Ah.